De otro lado, en Chota, un niño que sufre de desnutrición severa podrá ser atendido en el Hospital de la Solidaridad gracias a la colaboración del director de dicha entidad, Luis Rubio. Previamente, la madre del menor había solicitado ayuda para poder acceder a un tratamiento médico. A pesar que ya tiene 24 meses de vida, le resulta difícil consumir alimentos y sobrevive con líquidos y leche materna. Davis Leonaldo Cieza Barturen, natural del distrito de Lajas, padece de una rara enfermedad. El menor nació con un peso de 800 gramos y en la actualidad registra 3 kilos, que para su edad es deficiente. La madre llegó hasta la ciudad de Chota para solicitar apoyo económico y seguir con el tratamiento médico que requiere su hijo. Tras conocer el caso, el equipo de enlace nacional se contactó con el director del Hospital de la Solidaridad en Lima. Luis Rubio Hidrogo anunció que gestionará el apoyo médico que requiere el menor. Lo único que quiero es que llegue a Lima. Le vamos a dar casa, comida y la atención médica a la mamá y al niño durante el tiempo que sea necesario. Recuperar una desnutrición de tercer grado como esta, realmente debe haber dejado secuelas, secuelas muy serias en el sistema neurológico. Pero es un niño peruano que necesita todas las posibilidades de ayuda que tengamos. El director del Hospital de la Solidaridad explicó que el cuadro que presenta el niño se trataría de una desnutrición severa. No obstante, se le realizarán exámenes para determinar las verdaderas causas de la enfermedad que padece Davis Leonaldo Cieza.